Los consumidores que desconocen qué tipo de oferta tienen contratada en gas natural pueden estar pagando hasta cuatro veces más que si tuvieran la tarifa regulada, la tarifa de último recurso, la TUR, que aprueba periódicamente el gobierno y que se publica en el boletín oficial del Estado. En Facua hemos analizado las ofertas del mercado libre, hemos analizado seis grandes comercializadoras y vemos que en el mejor de los casos o en el menos malo de los casos, el usuario paga un 95% más por la energía consumida que se tuviera la tarifa regulada. En el caso de la peor oferta, un 291% más caro el kilovatio hora. Iberdrola, Repsol y Endesa, en este orden, son las tarifas más caras del mercado. Deberíamos valorar, deberíamos revisar nuestras facturas y si no aparece por ningún lado tarifa de último recurso o TUR, estamos pagando más, con lo cual tendríamos que revisar e irnos al mercado regulado, buscar una de las cuatro comercializadoras de referencia o comercializadoras de último recurso que están designadas por el gobierno. Son filiales de las grandes empresas energéticas, empresas que no les gustaría que conociéramos, que lamentablemente pocos usuarios a día de hoy conocen y que si analizamos un poco el mercado, seguro que pasándonos a ellas vamos a reducir las facturas. En análisis que hemos efectuado, vemos, por ejemplo, que más de 180 euros de variación a la baja se puede encontrar un usuario que tenga TUR frente a un usuario tipo que tenga contratada la peor oferta del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!